¡Viva, barba! ¡Bien! Cada noche a partir de las 10 se celebra el encierrillo, que es el traslado de los toros desde unos corrales hasta otros corrales en los que a partir del día siguiente sale el encierro oficial. Pues estamos 10 pastores. Consiste en trasladar toda la corrida con los 6 bueyes que van a correr mañana en el encierro, trasladarlos del corral del gas al corral de Santo Domingo. Muy rápido van, ¿no? Sí, están fuertes los toros. ¿Ustedes ya se dan cuenta según el comportamiento que hayan tenido aquí en el encierrillo si al día siguiente pueden ser peligrosos o no en el encierro? Eso no está escrito en ningún sitio. Entre tantos que estamos, alguno tiene que caer, pero bueno, como decía aquel, que no seamos nosotros. Como algo más, no sé, más místico a lo mejor, ¿no? Por la noche ver el toro correr.